Este es Pepe Gómez de Cancún Boxing para Boxeo de Knockout Informa. El día de hoy se realizó la primera parada de la presentación de la pelea entre Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Cuéntanos un poco tus expectativas acerca de esto. Una gran pelea, una gran presentación. México, el boxeo, necesitaba un evento de esta magnitud. Los patrocinadores también querían ver un evento que llamara la atención, que sacudiera, que despertara al boxeo. Creo que lo están haciendo el Canelo y Chávez Jr. Sin duda, no hay día que no se cumpla. Y es una pelea que ya se había hablado mucho y el día de hoy ya se hizo oficial la presentación. Sí, una pelea que algunos años atrás se hablaba mucho. El Junior expresaba ese sentimiento de querer pelear ante el Canelo. Y el Canelo dijo, bueno, pues aquí estoy, me encontré a Cebras, vamos a subirnos al ring. Es muy importante, todos tenemos que apoyar esta pelea. Tenemos que sumarnos todos a la caravana de promoción. Y por supuesto, si podemos ir, adelante. Y el que no pueda ir, que lo quiera ver a través de la televisión, también adelante. Pepe, sabemos que eres un gran promotor boxístico. Cuéntanos un poco más qué viene acerca de tu promotora Cancún Boxing. Bueno, seguimos trabajando. Cancún, como decía hace un momento, siempre está abierto a cualquier televisor. Estamos trabajando en ello. Iniciamos el pasado mes de febrero. Seguimos ahorita con abril, abril 8, y luego viene mayo 13. Y ahí nos vamos con grandes peleas para trabajar todo el año en diferentes partes de la República Mexicana. Cuéntale al público que te ve, ¿cuáles son de estas grandes peleas que vienen? Bueno, tenemos a Chihuas Rodríguez, tenemos a Cristian Micares, estamos en el regreso del Maza Ortiz. Irma Latrobellino García, que dio una gran pelea contra la Barbie Juárez ahí en Cancún. Esa revancha está todavía ahí sobre la mesa. Pudiera calentarse muy bien esa pelea. Entonces, tenemos agenda llena para este año. Sin duda, hablas de grandes encuentros que posiblemente se puedan dar en la sede de Cancún. Exacto, todo es Cancún, es correcto. Oye, por último, se ha hablado acerca de la asociación que pudiera haber con Sanford Promotions. Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, nosotros ya hemos trabajado juntos. Hemos trabajado con todas las televisoras. O sea, es ponerse de acuerdo nada más. Y Cancún, bueno, se está abierto para cualquier espectáculo de estas envergaduras. Y si ellos quieren trabajar con nosotros, pues bienvenidos. Y todo el mundo trabajar, que es lo que le hace falta al boxeo y no limitarnos. Creo que no debemos cerrar las puertas con nadie. De concretarse esta asociación, ¿cuándo sería la primera función que estuvieran presentando? No, no lo hemos hablado todavía al respecto. Estamos trabajando en ello. Seguimos trabajando con la familia Kikle también, para lo que es Televisa. Regresa al boxeo. Entonces, estamos trabajando con todos. Pues muchísimas gracias, Pepe Gomes, por tus palabras para boxeo. Me puedo te informar. Al contrario. ¿Algo más que quieras agregar? No, saludos a todos. Y no se pierdan. Por Cancún Boxing. Por Cancún Boxing.